738.000 hectáreas afectadas. La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Salvatierra, informó sobre las familias afectadas por los incendios. 8 familias damnificadas que han perdido su vivienda. 592 personas fueron atendidas por salud y 49 personas hasta el día de ayer fueron evacuadas, 42 de las cuales pertenecen a la comunidad San Lorenzo. También habló sobre la ayuda que se está realizando en los municipios afectados. 3.700 personas movilizadas, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Salud, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, Senasab, más de 160 vehículos operando en cada una de las zonas, más de 33 cisternas distribuidas en los 14 municipios afectados, 17 toneladas de alimentos. No habrá campañas. Estas fueron las palabras del presidente Evo Morales a sus militantes. Asimismo mencionó que la ayuda internacional ya está siendo gestionada. La primera de ellas fue suspender las campañas y todos los militantes del movimiento al socialismo hemos decidido obedecer. Medio millón de dólares de la CAF a través de Fonplata. El G7 está gestionando una donación de aproximadamente 18 millones de euros para los equipamientos. ¿Qué significa la esperanza? Gracias por ver el video